bueno en este vídeo te quiero contar cómo gano actualmente dinero con mis proyectos de software o con mis habilidades de programación entonces antes de empezar quién soy y por qué me debería escuchar bueno la verdad es que hace mucho tiempo me puse a aprender a programar y tenía el problema de que me había pasado un montón de tiempo aprendiendo pero no tenía idea de cómo iba a ganar plata de eso que estaba aprendiendo entonces fui probando un montón de cosas distintas muchas no me funcionaron por ejemplo probé meterme a upwork fiverr como plataformas de para buscar trabajo y a mí en lo personal no me resultó no digo que eso no funcione pero a mí no me resultó no conseguí ni un trabajo ni nada sobre todo que estaba empezando era como principiante no tenía experiencia entonces tuve que ingeniármela entonces te quiero contar como cuáles son las fuentes de ingreso que generé gracias a estas habilidades y son cosas que tú también podrías hacer y que al final con cualquiera cualquiera que hagas te puede generar un dinero gracias a las habilidades que vas aprendiendo o que ya sabes entonces la primera viene siendo crear tus propios proyectos de software bien y monetizarlos entonces te voy a poner una historia de que yo partí bueno cuando salió chat gpt cierto la inteligencia artificial mucha gente no la conocía ya porque se estaba recién saliendo y todo eso ya pero era una maravilla y resulta que un poco tiempo después salió la api que si no sabes que es una api una api es básicamente como para y te sirve como para integrar o por ejemplo chat gpt en tu aplicación por ejemplo ya esa es una una posible funcionalidad de una api por decirte así ya en palabras muy simple y la cosa es que armé una aplicación cierto que trataba de tutores virtuales de inteligencia artificial entonces la aplicación era básicamente podías crear robots y a cada robot le decías como los conocimientos que tenían que tener por ejemplo podías crear un tutor de matemáticas un tutor de inglés de ciencias lo que sea y chateas con el cierto y le hacías preguntas y estas preguntas las respondía chat gpt por detrás pero yo las mostraba en mi aplicación bien que es algo completamente legal y para eso está chat gpt al final y los mejores usos que se le puede dar a chat gpt es con su api ya y la cosa es que esa aplicación le puse anuncios ya le puse anuncios y también le puse compras entonces qué es lo que pasaba cada vez que la gente se metía a la aplicación veía anuncios ya que no eran molestos sino que la aplicación funcionaba con un sistema de créditos entonces cada vez que tú mandas un mensaje se te gastaba un crédito y para obtener más créditos podías o bien ver un anuncio y que con eso me pagaban o comprar los créditos que con eso también me pagaban ahí directamente me compraban entonces con esa aplicación ya solamente con los anuncios terminé ganando dos tres mil dólares ya entonces acá lo tengo para que me veas que que no te estoy chamullando que no es mentira entonces primero te voy a mostrar la aplicación y te voy a mostrar con el panel de los de los anuncios bien entonces acá está la aplicación espero que se vea es esa de ahí que se llama tutor ella está en google play y ya tiene más de 100 mil descargas que está súper bueno ahora cabe decir de que no solamente hice la aplicación sino que también le hice marketing ya principalmente hice vídeos en tick tock cuando nadie me conocía promocionando la aplicación ya entonces vamos a ver tú 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 aplicaciones tutor ella estoy en el panel de los anuncios ya para mostrarte como lo que lo que ha generado esta aplicación en toda su vida básicamente entonces voy a generar aquí un informe para para que veas bueno ahí está cargando ya es el panel de los de los anuncios por decirlo así voy a ponerlo desde desde siempre aplicar bueno y ahí básicamente está en un gráfico de impresiones y otro de ingresos y aquí se ve bueno se ve muy pequeño no creo que se vea pero ahí dice 3.05 acá ya que vendrían siendo como tres mil 50 dólares y eso solamente con los anuncios ya porque todavía hay gente que me paga una suscripción mensual por tener acceso a la aplicación completa sin anuncios y con créditos ilimitados ya entonces también ganó plata como por ahí ahora no estoy seguro cuántos me pagan pero es que no lo reviso si te soy sincero pero me llegan con los correos de google play diciéndome que me que me transfirieron la plata ya entonces vamos a ver si está por acá por ejemplo google payments ahí dice verifique su pago reciente ya que son los pagos que me van haciendo por por las aplicaciones que tengo que bueno la única que tiene de suscripciones es esta y bueno esa es la primera fuente de ingreso ya ahora la segunda es nada más y nada menos que la creación de contenido ya mi canal de youtube lo monetice hace como 12 bueno no la verdad hace un par de meses ya pero llevo como más de un año subiendo vídeos a youtube no ha sido muy constante pero se gana plata ya se gana plata eso no hay que negarlo entonces vamos a ver cómo vamos este mes ya este mes bueno estamos a 19 de julio y este mes he hecho 83 mil pesos que vendrían siendo como más de 83 dólares voy a poner eso en en pesos chilenos y a dólares para que todos nos entendamos y te lo voy a mostrar ya son 88 dólares ya actualmente y aquí está bueno ni mi canal ahí está espero que sea 83 mil pesos chilenos ya por solamente por los vídeos en general tengo algunos vídeos que son los que agarran más visitas por ejemplo este vídeo no va a ser uno de los que me dé más plata porque estos vídeos no suelen agarrar muchas visitas pero en general me pagan según cuánta gente ve el vídeo y según el tema del vídeo ya porque es distinto si en un vídeo hablo de qué sé yo de perros que es muy diferente a hacer un vídeo de dinero ya porque los anunciantes están más dispuestos a pagar por no sé vídeos de dinero que vídeos de perros ya es por eso que algunos canales por ejemplo los canales de bromas o de entretenimiento son los que ganan menos porque al final como que menos gente quiere pagar por poner sus anuncios en esos vídeos ya entonces eso sería la segunda fuente que sería youtube y después vamos con el la tercer fuente de ingreso que no lo diría que es como una fuente de ingresos sino que fue como un un negocio negocio un negocio que hice que fue básicamente lanzar un taller ya porque qué es lo que pasa mucha gente me pregunta oye cómo puedo aprender a crear aplicaciones que eso es lo que yo a lo que yo me dedico entonces a mí era mucha gente la que me preguntaba entonces dije hoy qué tal si le enseño a la gente cómo crear aplicaciones entonces eso fue lo que hice y la sé un taller cierto un taller que fue básicamente no sé en una semana creé el taller que era básicamente enseñándote a cómo crear tu primera aplicación conectarla con una inteligencia artificial y lanzarla a la web para que más personas puedan usar tu aplicación bien entonces aquí está como la página de venta por decirlo así del curso del taller y y nada o sea lancé esto inicialmente a 27 dólares ya para las personas que entraron al principio y después subí el precio a 47 dólares una vez que ya por decirlo así había terminado porque porque bueno en un principio a la gente que entró al principio les ofrecí como siete días en los que le iba a estar contestando todas las dudas pam 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 y eso fue lo que hice estuve ahí en el disco contestando todas las preguntas todavía lo hago ya todavía lo hago pero no estoy obligado a hacerlo ahora mismo ya pero en su momento sí como que dije cualquier duda que tengan yo se las voy a responder y nada con ese curso hicimos cerca de 1200 dólares entonces deja meterme a la plataforma porque no sé la gente la gente le gusta ver ya porque no es lo mismo que yo te diga o gané toda esta plata a que te lo muestren cierto porque mucha gente dice oh como gané tanta plata pero no te lo muestran ya entonces te lo voy a mostrar para que para ganarme tu confianza entonces déjame meterme aquí al panel pum 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 espero que no se vea muy raro como que te estoy hablando y mientras estoy mirando el computador porque realmente siento como que vas a pensar que no te estoy prestando atención pero literalmente estoy haciendo este vídeo para ti ya entonces vamos a poner acá no sé últimos seis meses porque el curso el taller creo que lo lancé como en enero por ahí ya pero mira aquí están ahí están las ventas es el gráfico de las ventas y el curso o el taller hizo mil doscientos veinte dólares en todo lo que lleva obviamente la mayoría de las ventas entraron en el momento que empecé a promocionarlo últimamente no ha hablado nada sobre ese curso no no le he dicho a nadie no lo he puesto en historias ni en mis vídeos de youtube pero todavía de repente entran ventitas ya ventas así que gente dice oye sabéis que voy a comprar el curso pum lo compran entonces como que igual de repente entran ventas pero no es como algo en lo que esté trabajando ahora mismo activamente si tengo pensado no sé no sé si mejor hacer esto mejor y agregarle más cosas más contenido o lanzar otra formación pero bueno esos fueron los resultados y ahora la mi principal fuente de ingreso es la última ya vamos con cuatro creo es la creación de aplicaciones como desarrollador freelance ya que en qué consiste esto básicamente me contar las personas o negocios me contactan para que yo les arme sus aplicaciones entonces actualmente estoy trabajando con tres cuatro clientes en distintas aplicaciones por ejemplo una aplicación es una aplicación de envíos que es para una empresa de justamente de envíos que la estuve desarrollando hace poquito vamos a ver si la encuentro por acá y aquí está entonces bueno esta es la aplicación no sé si se puede ir corriendo así si ahí está bueno es básicamente como para que la gente registre sus envíos los envíos que quiere hacer con la empresa y después así la empresa va y los va a recoger básicamente ya es con una empresa de envíos que estoy trabajando después también estoy trabajando con otra empresa que es sobre grabado de patentes ya que aquí en chile salió una ley que como que obligatoriamente tienes como que grabar o escribir la patente de tu auto en los vidrios y básicamente a eso se dedica la empresa yo les armé el software para generar como las las patentes más que nada entonces esa es como las distintas pantallas ahí se genera la patente y ahí puedes imprimirla ya porque hay una pantalla de bueno las etiquetas se imprimen y las imprimen y después las pegan de ahí le ponen con un químico o algo así la sacan y queda ahí la la patente grabada en el vídeo eso es otro también estoy trabajando en otra aplicación que es una aplicación como de contenido como de vídeos es como una especie de netflix por decirlo de una forma que la gente paga una suscripción para para acceder al contenido y ahora mismo hace poco estoy me metí en en otro trabajo que es un como otra membresía otra suscripción pero esto es como de sorteos ya entonces eso es como mi principal fuente de ingreso ya que las personas me piden oye le puedes agregar esto a la aplicación o directamente me dicen oye necesito que armemos esta aplicación o este proyecto y que haga esto de esto de esto yo les hago un presupuesto se lo les se los presento cierto y ellos me dicen que sigo o me dicen ah no déjame pensarlo ya y pero eso es como mi principal fuente de ingreso ahora mismo como que no sé es lo que me dedico y lo que me gusta porque es bacán que te paguen por lo que sabes hacer por hacer aplicaciones para papán programar y y nada o sea como que te da bastante libertad por decirlo así porque no tengo que estar como en una oficina no tengo que cumplir con horarios ni nada de eso porque mira ahora mismo estoy estoy en la playa y no necesito estar como en un lugar físico específico para hacer mi trabajo yo puedo estar en cualquier parte del mundo y programar y y seguir y seguir ganando plata al final ya trabajando entonces esas son mis principales cuatro fuentes de ingreso que generé como desarrollador y tú podrías hacer lo mismo al final todo se basa en compartir como lo que sabes en internet yo partí haciendo vídeos en redes sociales es sobre todo en instagram y en tiktok al principio y ahí la gente empezó a conocer ahí fue cuando pude entendí que podía hacer marketing para mandar gente a mis aplicaciones y ganar plata con eso eso fue lo primero que te dije crear aplicaciones y monetizarlas después dije también puedo enseñarle a la gente lo que sé hacer y ahí de ahí surgió el canal de youtube donde después me empezaron a pagar por los anuncios y de ahí también surgió la idea de crear un taller cierto una formación donde le enseño a la gente lo que sé ya una formación que realmente aporta valor cachai porque enseña una habilidad de verdad porque ahora mismo todos sabemos que hay muchos cursos que como que te dicen que vas a ganar mucha plata haciendo esto no sé qué no sé qué pero la mayoría como que como que son vende humo de cosas de ese estilo como que la gente que ha tenido muchas malas experiencias con eso y puede ser y y después de eso los trabajos como freelancer que es lo que te dije que la empresa me dice no llega ármame esta aplicación yo voy pum y le les armo la aplicación les cobro y me apaga ya entonces última cosa si te interesa conseguir trabajos como desarrollador freelance ahora mismo estoy trabajando en una plataforma cierto esta plataforma de acá donde voy publicando los trabajos que yo no puedo tomar cierto que gente me dice oye quiero que me arme esta aplicación pero por falta de tiempo yo no puedo hacerlos entonces los voy publicando en la plataforma ya así que si quieres el link lo voy a dejar en la descripción para que eche un vistazo ahora acabo de agregar un trabajo para que lo veas sobre el desarrollo de una aplicación android y iphone y de ahí voy a estar publicando más trabajo en base a lo que me vaya llegando ya así que eso ha sido el vídeo y nos vemos chao